Como apertura de Nueva York, vamos a ver qué noticias van a tener una influencia en el mercado. Vamos rápidamente a ver, vamos a ver rápidamente qué noticias se presentan en el mercado. Muy bien. ¿Qué noticias van a tener una influencia en el mercado? Hoy, martes 26 de octubre, noticiero y trading, Bolsa de Nueva York en vivo. Bueno, una noticia importante de Tesla. Tesla acaba de aumentar su valor a más de un billón de dólares. Esta compañía que vende automóviles eléctricos ha tenido una subida muy importante ayer. Y de esa manera ya está dentro de las empresas que tienen un valor más de un billón de dólares. Imagínense cuatro o cinco veces el Producto Bruto Interno de Perú. Tesla vale más que el PBI de tres, cuatro países de América Latina. Imaginen ustedes el valor de la economía. Bueno, el hecho que Tesla se haya convertido en una de las empresas más importantes del mundo en valor a precio de bolsa, también ha permitido hacer de que este señor, el dueño de Tesla, Elon Musk, se categorice hoy como el millonario más grande del mundo. Desplazó a Warren Buffett y desplazó a señor Bill Gates. Desplazó a Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Y hoy Elon Musk, el dueño de Tesla, es el multimillonario más grande del mundo. Tiene más de doscientos mil millones de dólares en su fortuna. Debería darnos un poquito al Perú. Un mil nada más, mil millones. Con eso haríamos muchas cosas en el Perú y el PBI crecería, ¿no? Ojalá se acuerde de nosotros. Muy bien. Y esta subida se ha dado en forma importante porque la empresa, la empresa Hertz, hay una empresa que justamente se dedica a lo que es alquiler de autos en el mundo. Muchos seguramente han escuchado hablar de Hertz. Hertz acaba de solicitarle y hay un acuerdo con Tesla para que le provea de cien mil coches modelo tres en catorce meses. Entonces es una barbaridad de dinero. Y Tesla va a seguir subiendo porque los coches van a seguir eléctricos, van a seguir creciendo en el mundo. Por otro lado, Facebook en los últimos, las últimas semanas fue golpeado por el apagón. Todo esto que ustedes ya lo han vivido. Y las acciones se cayeron como quince por ciento en la bolsa de Nueva York. Y los mismos dueños de Facebook han salido a recomprar las acciones para volverlo a subir. Recompra el Facebook, suaviza pues la caída que pudo haber sido mucho mayor. Bueno, hoy día salen los estados financieros de Microsoft y de Google. Alphabet es el dueño de Google, ¿no? Vamos a ver cómo salen los resultados al tercer trimestre del año. Bueno, por otro lado, Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ha estado pues conversando con su par de China, Liu He. Liu He. Estas dos personas se han juntado para poder tratar de llegar a un acuerdo referente a los puntos de discordia del comercio exterior. Antes que entre Biden, Donald Trump puso aranceles a muchos productos chinos que Estados Unidos importaba, ¿no? Entonces ahora están conversando para que eso se vaya flexibilizando, ¿no? O sea que esta señora poderosa del gobierno americano más este señor del gobierno chino están tratando de llegar a un acuerdo para que estos aranceles o estas trabas al comercio exterior se vayan flexibilizando. No ha habido ningún acuerdo, ¿no? Pero siguen conversando, especialmente en los aranceles. Por otro lado, los precios del petróleo han bajado un poco, pero siguen estando en niveles altos. Hoy día sale cómo están las reservas de petróleo según esta asociación API. Bueno, todavía el efecto COVID sigue rondando las economías. Vuelve el efecto COVID en China. Esta mutación AI 4.2 o más conocido como Delta Plus que vino de la India ha comenzado pues a afectar a varias regiones de China y el gobierno chino ha comenzado a poner restricciones y esto puede afectar nuevamente el crecimiento de la economía china. Lo mismo está ocurriendo en el Reino Unido, en España, Israel y Estados Unidos, ¿no? No quiere dejar el efecto COVID en la economía. Las criptomonedas han seguido subiendo porque han entrado tres CTFs a la bolsa de Nueva York. Ayer comentábamos de eso. Tres fondos de inversiones que justamente adquieren Bitcoin. Estos fondos de inversión, sus acciones, han ingresado a la bolsa de Nueva York, ¿no? Y esto ha hecho que el Bitcoin siga subiendo, pero hay que tener cuidado, ¿no? Ahorita les voy a explicar otro reporte donde dicen que los Bitcoin es manejado solamente por un grupo pequeño. Bueno, hoy siguen saliendo los estados financieros. Hay datos que tienen que ver con la economía, lo vamos a ver dentro de un momento. Bueno, el dólar ha estado subiendo. La próxima semana hay reunión de la FEP. A partir de la próxima semana, martes y miércoles, la Reserva Federal se va a reunir para establecer su política económica. Entonces, previo, los mercados comienzan a moverse a la espera de esta noticia. Hay que tomar en cuenta eso para ver cómo se va a comportar el mercado todos estos días antes de las reuniones, ¿no? Bueno, esas son las noticias más importantes. Y bueno, hay un informe que ha hecho una compañía donde dice, ¿Quién está moviendo al Bitcoin? Y vamos a leer la conclusión, nada más, porque es todo un informe. La conclusión que dice es de que sencillamente, miren, las transacciones ilegales, las estafes, los juegos de azar con el Bitcoin solamente representan el 3%. Es decir, normalmente se habla que el Bitcoin se mueve por los ilegales, etcétera. Pero este estudio indica que no es así, ¿no? Y acá lo dice claramente. Las ganancias mayormente es de un pequeño grupo de participantes. O sea, hay un pequeño grupo que maneja el Bitcoin y lo sube y en el momento que quiera lo baja. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Ahora lo están subiendo, luego se va a venir abajo. Y finalmente, el dueño de Tesla, Elon Musk, ¿no? Ha lanzado un tuit en el cual dice que la economía está en una inflación, una hiperinflación. Y Kathy Wood, una señora americana que maneja grandes fondos de inversiones. Esta señora es una señora investigadora y prevé también el futuro, dice lo contrario, ¿no? O sea, el dueño de Tesla dice, señores, el mundo ha entrado a una inflación, a una hiperinflación. Y Kathy Wood dice, no, en el futuro va a haber deflación. Entonces, hay una discusión de lo que ocurre en el mundo. Muy bien, ahí tienen a Elon Musk, el nuevo multimillonario del mundo, dueño de Tesla, y su empresa vale más de un billón de dólares. Este señor ya le ganó a Jeff Bezos de Amazon, a Billy Ray de Amazon, y también al multimillonario Warren Buffett, ¿no? O sea, véanle la pinta, este señor es el nuevo multimillonario del mundo, gracias a Tesla, autos eléctricos. Muy bien, vamos a ver cómo se inicia la bolsa de Nueva York. Muy bien, acá ustedes pueden observar los indicadores de la bolsa americana, en este caso, las acciones de DIA, las 30 acciones del Dow Jones, han empezado subiendo. Las acciones del Standard & Poor's, las 500 acciones más importantes, también 0.39. QQQ, las 100 acciones más importantes, 0.77%. América Latina, México ha empezado subiendo un poco, Brasil está cayendo, Argentina está subiendo, Colombia está bajando, Chile ya van tres días que está subiendo, el EPU de Perú, las 25 acciones de la bolsa de Lima, 0.29 también está subiendo, Credit Core ha comenzado a caer, ha caído 1%, Sauder está cayendo, Buenaventura está cayendo, bueno, vamos viendo pues, distintas acciones, en China vamos a las redes, Twitter está subiendo, las acciones que tienen que ver con China, Alibaba está bajando, Didi está bajando, Baidu está bajando, las vacunas, Pfizer está bajando un poco, Moderna está bajando, Johnson & Johnson está subiendo, AstraZeneca también, BioNTech también, Novama está subiendo un poco, bajando un poco. Las redes sociales que han tenido un golpe fuerte, las semanas pasadas, Snap está volviendo a recuperarse, luego de una caída fuerte que tuvo el viernes, Facebook está tratando de subir, también cayó fuertemente, Spotify está subiendo, Amazon está subiendo, Apple está subiendo, Microsoft está subiendo, Google está subiendo, Netflix subió, ahora está bajando un poco, Tesla, la empresa dueña, de este señor, Elon Musk, está subiendo, allá subió fuertemente, ya la acción, vale más de mil dólares, ¿no? Bueno, las acciones están mixtas, más están subiendo, que lo que están bajando, y la que están subiendo más, son las redes, sociales, sociales, ¿no? Bueno, al menos está en positivo, se viene la reunión de la fe, vamos a ver qué ocurre, seguramente a fin de semana va a ir bajando, porque siempre ocurre lo mismo, antes de la reunión de la fe, las acciones bajan, a la espera de las decisiones, ¿no? Hoy estamos martes, probablemente mañana, el jueves, viernes, comience a bajar, como ocurre, todas las reuniones. Muy bien, como ven, los mercados siguen positivos, vamos a salir rápidamente, para ver otra noticia, también importante, que ha salido, el calendario económico, vamos a ver qué ha salido, las noticias más importantes, que tiene que ver con la economía, ¿no? Bueno, acá vamos, vamos a ver, acá lo tienen ustedes, en primer lugar, ha salido el índice RIVO, el índice RIVO, acá lo pueden ver, en el periodo anterior, subió 15.4, ahora ha subido un poquito más, este índice, lo que nos muestra, es el crecimiento año a año, de las ventas, de una muestra de grandes minoristas, más o menos, son como 9000 tiendas, ¿no? Entonces, la reserva, envía personal, a 9000 tiendas importantes, y hace una encuesta, ¿cuánto están vendiendo ellos? ¿no? Entonces, en base a eso, ellos van viendo, si las ventas, están subiendo, o están bajando, se está manteniendo, porque la anterior, fue 15.4, ahora está en 15.6, ha subido, dos décimos, ¿no? Por otro lado, tenemos también, las viviendas, ¿no? Este es, índice de precio de vivienda, ¿no? En este caso, nos muestra, cómo va evolucionando, el valor de los inmuebles, ¿no? El índice, es como la inflación, de las viviendas, ¿no? Anteriormente, subió 1.4%, los analistas, pensaban 1.3, y los precios, han subido, un poquito menos, del anterior, ha subido 1%, la inflación, de las viviendas, ¿no? Esto, pronto, va a salir, esto va a salir, dentro de un momento, la confianza, del consumidor, esto es importante, porque mide, cómo piensa el americano, también se hacen encuestas, y se le dice al americano, a ver, George, ¿qué piensas que va a pasar con la economía? ¿Tienes confianza, o desconfianza, del futuro, de la economía americana? Entonces, se hacen encuestas, a un conjunto de personas, algunos van a decir, sí, otros no, de ahí va a salir, un indicador, que nos, que se va a publicar. Si hay confianza, es porque el americano, piensa que la economía, va a mejorar, va a continuar, subiendo, en caso contrario, también se puede medir, cómo está la desconfianza. Entonces, es muy importante, porque mide, pues, a la población, cómo, ve, la política, que aplica la Reserva Federal, o el gobierno, de Biden, ¿no? Esto está saliendo, dentro de un momento, luego, van a salir también, cómo marcha, la evolución, de las viviendas nuevas, ¿no? Y finalmente, este índice, manufacturero, mide cómo está el crecimiento, de la industria, de la manufactura, en Estados Unidos, ¿no? Ven, acá, podemos ver, este es el calendario, esto forma parte, del análisis técnico, hay que saber interpretarlo, para poder entender, acá, por ejemplo, vamos a ver, la próxima semana, vamos a saltearnos, ¿ya? ¿Qué hay la próxima semana? O sea, esta semana, no, la próxima, el domingo, el 31 de octubre, hasta los domingos, sale la información, ¿no? El domingo, el día de las brujas, el día de, de las telarañas, de los monstruos, de la canción criolla, es decir, se celebra todo, y también, hay que evitar, que esas reuniones, traigan COVID, o si no están celebrando, el día del COVID, ¿no? Día de todos los santos, día de, de los muertos, hay de todo, como se lo llama, ¿no? El día lunes, primero de noviembre, nos vamos de frente, al dos, y al tres, de noviembre, ahí está, el tres de noviembre, de la próxima semana, sale el informe de empleo, pero lo que es más importante, es, la decisión que va a tomar la FEP, declaración de política monetaria de la FEP, y además, Gerard Powell, va a salir a hablar a la prensa, ¿no? Así que estos, de lo que resta del año, esto es la fecha más importante, de lo que se va a ver, y los mercados se van a mover, en base a esa decisión, ¿qué va a pasar con el dólar? Lo sabremos en el próximo capítulo de la FEP, la próxima semana, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar con los mercados, de acá hasta diciembre. Muy bien, vamos a ver cómo están los otros mercados, el dólar ha comenzado a subir, ¿cómo están los commodities de petróleo? El petróleo sigue estando alto, quiere bajar, pero no, sigue estando alto el petróleo, está tratando de bajar, pero sigue alto, ¿no? La gasolina igual, o sea, no está cambiando, no está cambiando todos los días, sigue alto la gasolina, los commodities de alimentos, también siguen altos, la soya, el maíz, ahí está la soya, la avena, nuestro cuáquel, sigue caro, nuestro arroz con pollo, bueno, está bajando un poco el arroz, el trigo, está bajando también un poco, pero sigue alto, vamos a ver cómo está culminando, vamos a ir culminando, el noticiero, a las nueve, estoy iniciando un curso de Bolsa de Nueva York, y a las once, inicio el curso de análisis técnico, todos los que están estudiando Trader, están siguiendo, ya han seguido con el curso básico, el curso fundamental, están siguiendo el Forex, y ahora empieza el análisis técnico, luego que terminen los viernes el Forex, viene análisis técnico el Forex, continúa, cuando terminemos el análisis técnico, empezamos con la criptomonedas, los que siguen el Trader, van siguiendo todo el año, ya estamos avanzando, y el viernes el profesor va a comenzar a hacer trading en vivo, pueden también, ya tienen su fondo, ya tienen su fondo, vamos a ver, que comiencen a hacer sus inversiones, pongan pues 50 dólares, 100 dólares, para que aprendan cómo comprar las monedas, y cuando terminemos el análisis técnico, porque ahora lo que vamos a hacer con el análisis técnico, a partir de las once, vamos a tener una hora o media hora de trading, para que el fondo, los que están en el fondo uno, comencemos pues a aprender, porque la idea es que ese fondo lo manejen ustedes, para que de esa manera, vayan aprendiendo, que ustedes mismos, pueden hacer sus análisis técnico, y fundamental, entonces vamos a ir haciendo trading, todos los días, y además vamos a seguir viendo, el análisis técnico, y cómo lo aplicamos, cómo aplicamos el análisis fundamental, al trading, y cómo aplicamos el análisis técnico al trading, es importante, porque eso va a permitir, que ustedes vayan viendo, cómo va avanzando todo esto, acá les voy a mostrar rápidamente, cómo está el fondo dos, ayer hemos hecho algunas inversiones, aprovechando que la bolsa bajó, y ahora a las once, todos los que están en el fondo dos, van a poder hacer el trading, con ese fondo, acá les muestro, ayer hicimos, aprovechando la caída que hubo, este es el fondo dos, de los alumnos, ayer una caída de las acciones, compramos Robin Hood, mil acciones, estamos ganando 540 dólares, estamos recuperando, porque estuvimos con Zoom, salimos de Zoom, y ahora estamos volviendo, a levantar, también hicimos una operación, de venta en corto, de una compañía de cobre, estamos ganando 802 dólares, dólares, se ha comprado 2.000 acciones, y también se compró, Virgin Spice, ahorita está en 19, estamos perdiendo 170, pero si sumamos, estamos ganando 1.200, 1.306 dólares, dólares, ya, así que, estamos aumentando, estamos aumentando, la rentabilidad, no, de, de, este es el fondo dos, entonces, la idea es de que, todo lo que está en el fondo dos, hoy día, entremos, y vamos a hacer trading, ustedes van a comenzar a aplicar, el análisis técnico, estas son las acciones de Spice, solamente hemos comprado 500, pero se está ganando, en Robin Hood, y en, las acciones de Freeport, McMoran, es una empresa, y acá nomás les explico, por ejemplo, por qué hicimos la compra ayer, ahorita está recuperando, está recuperando, hicimos, alcanzó un nivel alto, alcanzó un nivel alto, y bajó, compramos a 39.38, está en 39.21, y vamos a ver, hasta dónde llega, y, compramos a un precio, vendimos, mejor dicho, vendimos, acá está, está en el precio alto, está en el precio alto, hicimos venta en corto, y comenzó a caer, ¿no? Vamos a ver, que caiga para, para hacer ganancia, Robin Hood, también cayó, fuertemente, hicimos compra, ahí, uno de venta, te compra, estamos aplicando, el análisis técnico, ¿no? Muy bien, también hemos hecho inversión, hay otro fondo, para los alumnos del fondo 2, que también, hoy día a las 9, vamos a, continuar con las clases, ven, todos los alumnos, tienen su fondo, acá también, compramos, Robin Hood, estamos ganando, 2.79 dólares, JD, ha bajado un poco, Twitter, está en 23, bajó fuerte Twitter, estamos ganando, 180 dólares, ¿no? Este es el otro fondo, entonces, con este fondo, vamos a entrar al curso, bueno, este fondo, pertenece a los que han terminado, el curso básico, y que, hoy día, también, están invitados, al curso de análisis técnico, o sea, en el curso de análisis técnico, están los del fondo 1, y los del fondo 2, y hoy día, empieza otro curso, donde vamos a tener, el fondo 3, donde los alumnos, van a aportar su dinero, para seguir haciendo, ojo, todos estos fondos, corresponden, a las clases, ¿ya? Quiero, que toman en cuenta bien, la idea del fondo, es que los alumnos, participen, y aprendan, ¿no? no es que lo dejen en el fondo, y que el profesor lo maneje, yo lo manejo, pero la idea, es que ustedes, con este fondo, comiencen a aprender, y a manejar, todas las técnicas, cuando ustedes, ya tengan este conocimiento, ya lo pueden hacer, solo, ¿ya? así que, hoy día, nos vemos a las 11, para ir haciendo, las operaciones, muy bien, terminamos, terminamos la reunión, muchas gracias, por verme, ya nos estamos viendo, hoy día a las 9, los alumnos nuevos, y lo que está en el fondo 1, fondo 2, nos vemos, a las 11, muchas gracias, muy buenos días, gracias,